Vamos a comprar ayer, la lechuga hordánica. No sé cuánto pagó mi hermana, pero vamos a comer eso ahora y más pollo afuera con unas salchichas, unas cebollitas que estoy haciendo ahí. Esas son hordánicas. Miren, y vienen nomás tres. Tres lechugas. Tres lechugas de hoja, a tu preferencia. Si te gusta la bola, te gusta el colo, te gusta hacer lechuga, cúmprala, es orgánica. La puedes comprar siempre en Dirt Yots o en Bibis, no, perdón, Bibis tienda, el Arbis o Costco, también las venden, o el Superior. Por este momento, voy a hacer estas, estas, estas cebollitas en el asador, allá afuera. Espero que te gusten. O la puedes hacer en la estufa, en el horno, o como tú te guste. Bueno, adiós. Te voy a hacer todo cumpliendo el video que estoy haciendo. Adiós, gracias, y nos vemos en la noche, regálame un like. Dedos arriba. Y contigo voy a ganar. Gracias. Gracias. Gracias.